A ver si Hey como andan soy Facu el Chico del Mate Y hoy estamos acá en Youtube presentando Una nueva sección que se llama Entre Verdes Que lo que trata es de charlar un tema puntual Que nos toca a todos desde cerca Obviamente con mates por medio A la cual yo voy a invitar amigos, conocidos Que me gustaría charlar este tema acá con ustedes Hoy vamos a estar charlando acerca de El cannabis, la marihuana, la macoña El porro El dedo de momia El dedo de momia, así es Con un amigo Nikito que tiene Ahora nos va a contar él Una diplomatura es Una diplomatura en regulación y producción de cannabis Dictada por la Universidad Nacional de Rosario Pero bueno, ahora después te cuento Bueno, ahora Como bien le dije a ustedes y a Nikito Nos va a acompañar un mate de por medio Que en este caso Lo va a tener que hacer Nikito O sea, yo le dije igual que se venga preparado Y ahora va a preparar un mate Nikito Que nos va a acompañar durante toda la ronda Viniste preparado Si, igual mirá que soy malísimo para... Vamos, vamos a ver ahora como sale Así que vamos con eso Dale Bueno, este es mi santuario de mates Divinos, hermosos Bueno, vas a tener que elegir uno ¿Sobre de tomar mate? Mirá, yo siempre fui más del café Pero últimamente me agarró el bichito del mate Y estoy muy matero ¿Sí? Muy matero Bueno, vamos a ver Me sirvo el mate Así nomás Sí, sí No con la parecita Como hacebo te veo Pero no me sale Aparte tengo un mate Que lo tiene que ver De moriso A ver De todos, mirá A ver si Si vas a elegir por gusto O porque sabe de mate No, no Te vas a dar cuenta solo Me llama la atención este mate eléctrico Pero tanto esta sección me gusta O sea, ya que te llame la atención este de acero no va Para mí no va para tomar Pero por mes y por su formita, por todo me gusta Me voy a quedar con este Este va bien, no de madera, está bueno Dice yo Pero bueno, vas a tener que preparar este ¿Qué necesitas? Yo te voy a contar como tomo el mate últimamente Me vas a pasar ahí Yo lo hago con una base de coco porque le da un gusto Que raro O sea, yo no puedo decir que no Yo no puedo decir que no O sea, tengo que sí o sí tomar Vos vas a tomar porque aparte como te digo Lo probé hace poco y a mí me voló la cabeza ¿Yerba con palo o sin palo? Querés hoy Hoy que nos vas a deleitar con esto Vamos sin palo Sin palo, bueno, sacás de acá Ahí, esa es la cantidad No, no, va Ah, generosa cantidad de Y para que le dé gusto, viste Para que se sienta Se va a sentir una vez De bastante Pero, uy Bueno, después vale Bueno, hay una base De poco Acá tomás esto y sale la yerba A ver cantidades Hubo una banda, Basile El coco No, no sé ¿Vos crees que está bien ahí? Para mí está bien Es una barbaridad de yerba ¿Es un montón? Sí, sí Para mí le tirás su filial un poquito acá Gracias a la gente de las camates Por ponerse No, el coco no Ahí va, ahí va Y el termo lo tenés ahí Atrás tuyo Esto lo dejo acá por si algún día Penta Claro, la bombilla también tiene que decir Yo le pongo ahora la bombilla No, ahora Bueno, si se lo Va con ¿Y primero le tenés que poner un poquito de agua? Va a un chorrito Ah, pero sacudir, Rey Tenés que sacudir la yerba No, no Ah, con el Claro, sacudito para un costado Pero el coco pierde la gracia Sí Bueno, entonces no Va, lo sé, digo yo Digo yo Si vos lo tomás así ¿Vos querés la bombilla? Ah, le mando Ah, le mando Ah, bueno, igual lo pusiste en la mitad Bien Y ahora bombilla dame Intento hacer la parecita Pero no me sale la parecita Bombilla cualquiera, agarro A ver Esta me gusta Muere Te vi con el dedito Que te tapás el dedito Y ahora que le haces Como la Ahora corres un poquito La parecita Claro Y ahí Igual le queda muy grande Esta muy grande Esta muy grande La bombilla Esta, esta Ah, perdón Ahí va Y esta la dejamos Ahí va Y ahí sí le echamos Nunca Nunca tomé así Con coco Vas a probarlo vos primero No lo coche nunca tampoco Lo vas a probar vos primero Ahí está Este es mi primer mate Este nos va a acompañar durante Todo Todo está bien A ver Medio raro No te gusta el coco No te gusta el coco O sea Para mí Tiene un gustito Pasa que si me lo tomo amargo Yo sin azúcar Sin nada Le pondría algo más dulce Claro, no Bueno Ahora Pasa que le resalta Viste Tiene ese gustito Le suma un toque a la hierba Pero raro Pasa que yo Como es una hierba Pues y sin nada Bueno, no sé ni que hierba Como si supiera de hierba ¿Te gustó o no? No te gustó No, no me gustó No te gustó Ahora Me gustaría Del tema que nos trajo acá El tema que nos compete Vamos Unos mate Con la charla Bueno, pero Ayer yo charlando con mi vieja Me dice Che, Pau Me dijo un pajarito Que andaba fumando Y yo le digo No, mami La que debe estar fumando Cagala con los pajaritos O vos Chistazo, chistazo Me dijo La producción que había Que meterlo ahí Bueno, ahora Vamos a charlar Sí, sí, que ya se me desarmó todo ¿Cómo arrancaste vos? ¿Cómo fue el primer impacto? El Canaix Claro ¿Cómo fue? No, ¿Cómo fue blanquear el hecho de? Che Ah, con mis viejos Con fumos, sí Ahora te cuento Te mames Hacete más de mao, boludo Ahora veamos La pregunta que te hice ahí Voy de nuevo ¿Cómo fue la primera vez En blanquearlo? No, fue tremendo Fue tremendo Mirá Primero me descubrió mi vieja ¿Te descubrió? Me descubrió, me descubrió No le dije yo Me había comprado No sé, era chico 21, 22 Por ahí más o menos Ah, de grande De chico grande De chico grande Pero yo vivía con ellos todavía Aparte en mi casa era como No, acá droga Nada, cero Y bueno Una vuelta me compro 10 gramos nuevos Nuevo ¿10 gramos? 10 gramos de flores Andabas bien Porque yo me acuerdo Que en ese momento Era tipo prensado O sea Lo primero que consumí yo Si se quiere Fue prensado Yo no sabía Ni lo que era la planta O sea Yo consumía el paraguayo Prensado Para mí era eso La marihuana Antes No tenía idea De nada Cuando después descubro Lo que son las flores Todo eso Por eso ya Un 20 y pico Me había comprado Un olio más 10 gramos Nuevo Y me lo guardo En una mochila Para juntarme con los pibes Y nada Ellos sí ya fumaban Sí, ya fumaban Pero nada Por ahí hacíamos Vaquita Compraba yo O alguien Caía Siempre había Y bueno 10 gramos nuevo Y estoy por salir de casa Tiro la mochila En el sillón Y no sé Me voy al baño Y no sé Si la mochila Estaba abierta O qué Y yo la tenía En la típica cajita De celular Siempre guardas todo ahí Y bueno Salgo del baño Abro la mochila Me junto con los pibes Llego a la casa Todo re contento Nos juntábamos Fumábamos Nos acabamos de risa Bueno Era Chau la bombilla Y me acuerdo Que abro la mochila Nada ¿Viste lo buscaba? No Pero si estaba acá Yo lo dejé acá Busco Busco Di vuelta La mochila Tiraba todo No estaban Estaba yo en la casa De mis amigos Dije Esta fue mi vieja Y le mando mensaje Y le mando mensaje al toque Y ella re preocupada No sé qué Le dije ¿Sabes lo que le dije? Mirá Justo que estamos tomando mate Le dije Preocupada tipo Si Ay ¿Cómo haces eso? No sé qué Viste Yo le dije ¿Sabes lo que es esto? Con esto re compro Le dije ¿Sabes lo que es esto? Para Digamos Para mí Para los chicos Es el nuevo mate Le decía Te lo juro El nuevo mate Buena definición Le dije Le dije No te preocupes Estamos tomando mate Nos juntamos con los pibes En vez de tomar mate Nos fumamos un porrito Y con eso Como que quedó tranquila No me hizo ni escándalo O sea No se lo tomó tan mal No para nada Como que al principio Si pero le dije Le entré por ese lado Como que nunca Nunca me había ni tirado Siempre bien Viste Entrenaba Trabajaba Todo Dentro de todo Pibes sano Si Nada Ponele La cosa que me barrileteaba Claro Y bueno Se quedó tranquila O sea Yo me acuerdo La primera vez Que le dije A mi viejo Se lo tiré re tranquilo Onda Estábamos jugando Estábamos por ir A jugar al fútbol Y le dije No si yo Va porque No se como se dio Le tiré No yo porque fumo Y se quedó Viste como Mirá Como que fumá Y cigarrillo nunca No 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 Y se quedó ahí Como un toque Pero después Me hice Como bueno Mientras lo haga Tranquilo Pero el hijo Bueno bien Bien Y después mi vieja Si se lo tomó Un poquito más mal O sea Como que se lo tiré No eso está mal Eso hace mal Eso te quema Las neuronas Y empezó con esa Cuando tu viejo Te dijo Se lo tomaron bien Dentro de todo A ver como No sé No quiero generalizar Pero típica casa Viste Cristiana Que como que La droga está re mal Bueno Esto fue una cosa así Bueno viste Y fue como que Como esa La de las neuronas Y después te das cuenta Que pues no es tan Tan mal O sea Te queman las neuronas O sea ¿Está chequeado eso? No incluso Bueno justamente Porque siempre se dice eso Che te queman las neuronas Incluso promueve la neurogenesis La regeneración de las neuronas En la época del prohibicionismo En los 70 Por ahí ¿Qué pasa? Ya llevándolo a las farmacéuticas Y todo eso Como es una medicina Que vos sabés que te hace bien Y va en contra de eso Le ibas a hacer perder millones Y no te ibas a meter Con las farmacéuticas O sea Se descubre Lo descubre un chabón ¿Cómo es la movida Que se descubre? Porque después A ver Después se prohíbe O sea ¿Cómo es que se descubre Que hace viento Y bueno Las farmacéuticas Como decís vos La tienen que prohibir Porque no les conviene Pero ¿Cómo surge todo eso? O sea ¿En qué momento un loco dice Che Esto Está buenísimo? O sea Ya se habían descubierto Los cannabinoides Hace Muchísimos años Incluso creo que hasta 1900 Arrancando 1900 Te tengo que decir No no Si no me tomo dos Hasta que bueno Un israelí Rafael Mechulán Que se propuso A estudiarlos Incluso fue hasta Una comisaría Porque era ilegal En Israel Y creo que se volvió De la comisaría Mediante Tuvo casi todo Un proceso De contra Para que se lo den Se volvió Como con 5 kilos De hash En un colectivo Y la gente miraba Contaba Que había un olor Así estaba Así estaba ¿Qué es? Yo no sé ¿Qué es el hash? Lo escuché en la verdad Tipo rapero Que tiran El hash El kif El hash Hay un montón De extracciones El VHO Cantidad O sea ¿Pero qué es? El hash Es como Que te diga Cuando vos Agrás las flores Y las pasás Por un tamiz Es como si fuese Como un filtrado Que le haces Y los tricomas Quedan desprendidos De las flores Y te queda Como el polvito Ese sería el hash Es como el concentrado De la planta Digamos Pero Siempre Se descubrió Que lo mejor Es consumirla Digamos Toda junta El efecto séquito El efecto entourage ¿Qué pasa? Los terpenos Los canabinos Todo en sinergia Funciona mejor Por eso ¿Alguna vez Escuchaste Que se toman Aceite de CBD 99% Obviamente A alguien le va a servir O sea Es un montón La concentración Como que es Aislado de CBD Por ejemplo O sea Está comprobado Que es mejor Consumirla En el full spectrum Por ejemplo Se dice Que puede venir O sea Vos la podés consumir En aceite O sea Fumándola O vaporizándola El fumarla Es como El acceso Más rápido Pero ¿Qué pasa? Es danino También por la combustión Eso lo sabemos Por eso a veces Es mejor Vapearlo Pero bueno En aceite Ahí también Así le tenés que A un niño Chiquito Y le das aceite No lo vas a hacer fumar O vos vaporizar El último No, no Pero bueno No, bueno Pero igual Después nos metemos Un poco más en eso De lo de salud Que me parece reinteresante Pero ponerle Más allá De ese uso También O sea Al ser una droga Yo poné El primer contacto Que Va El primer contacto Que tuve Seguramente Fue para salir a bailar Como todos Casi Bueno Pero después ponele Tipo Te das Como que Yo me di cuenta Que Che, o sea Está buenísimo Está re loco Está genial Pero como que En otro punto No está tan bueno O sea Que seas Ese El fin De De fumar Si se quiere Bueno A mí me pasó Así como vos Yo habré empezado Entre los 18 También Arranqué como No sé si de grande Hay gente también De 14 años Pero bueno Pero bueno Yo entre los 18 Y los 20 20 O sea Para mí grande Yo arranqué 15 Y ciego Yo incluso Tenía bueno Poder que a los 20 20 y pico Con las flores Y siempre antes Comprensado Porque no se Ni conocía No se conseguía Y como decís Siempre en el ámbito De la noche De saliste a bailar Y te fumaste uno Y te pusiste en pedo No sé lo típico Pero bueno En mi caso Mi primer contacto medicinal Habrá sido Cuando yo me entero Que caigo diabético Claro Yo tomaba unas pastillas Ahí te hice un clic Te dijiste De un costo Me sentí Me puede servir Para mi vida Por completo Para mí me cambió Porque como te digo Yo tomaba unas pastillas Que a mí me sacaban el hambre Yo podía estar Si comía a las 9 de la noche Podía estar hasta las 2 de la tarde Sin comer Y no sentía hambre Entonces Rallero igual Empecé Claro Empecé a consumirlo Como con una conciencia Ya diferente No solo por Querer salir a bailar Sino que por ahí Una hora antes de comer Pum Le daba un par de secas ¿Viste? Y eso me estimulaba Un poco el hambre Y me ayudaba un poco a comer Porque como te digo Las pastillas Me suprimían totalmente el hambre Ese fue el momento O sea que hiciste el quiebre A mí lo que me pasó No O sea Sí, sí, bien Como lo entendí Por un tema de salud O sea A mí me pasa que Yo soy muy ansioso ¿Viste? O sea Está a la vista Que soy muy ansioso No, todo y eso Pero O sea También Lo fumaba para joder Todo O sea Y estaba buenísimo Y O sea Banco Banco Que si querés Porque en algún punto También pasa algo Si se quiere Salud mental Medicinal Y ponele Como que No sé si pasa algo realmente en el cerebro Como que me dio otra perspectiva De De la vida Que era muy Muy loco No, pero Está muy bien Pero me dio otra perspectiva De las cosas en sí De la realidad O sea A partir de la sustancia Tu visión para afuera Digamos O sea No sé si pasará o no O sea Si se crea algún tipo de camino neuronal Como que Te abre una perspectiva O por lo menos Me pasó a mí Como de decir Che O sea Puedo lograr algunas cosas En estado canábico Claro Que están buenas Por ejemplo Concentrarse O sea A mí me permite concentrarme un montón Bajar como Como la ansiedad Y concentrarme en un tema puntual O sea Enfocarte digamos Claro Y digo Che Y lo saqué de ese ámbito De la De la noche Y lo puse ahí Tipo Creo que se le puede sacar Tipo Yo a veces Si le encontrás la vuelta Se le puede sacar algún tipo de beneficio Para uno Este Yo Siempre pienso En El alcohol no te genera ninguna conciencia Vos salís a la noche Creo que eso te destruye Te destruye Si Te pusiste en pedo Te cagaste risa Ahí un ratito Al otro día Te levantaste re mal Con resaca Todo Yo creo que también Fumar a mi canal Tanto tiempo Es como si me hubiese logrado Una conciencia de las cosas Este Es como que te abro Más saludable Te abre un poco la cabeza Pero también tiene que ver mucho La relación que vos tengas Con la planta ¿Sabes por qué? Un porro Por ahí me dura Más de un día ¿Entendés? Me dura un montón Si Antes salía Te fumaba 5 por de mil Claro Antes por ahí estaba todo el día ¿Entendés? Y como decís Hacía cosas Estás en estado canábico Pero después también te das cuenta Fumaba y me iba a entrenar Por ejemplo Pero después también te das cuenta Que al final también eso Estar fumando Eso todo el día No está Tampoco está tan bueno No está tan bueno Entonces le seguís Siempre buscando la vuelta Como decís Hasta que le encontrás Donde te sirve Y aparte Creo que Lo que está bueno De lo que decís Es que O sea Vos en estado canábico Podés lograr un montón O sea De que eso Que te abre la cabeza O que lográs otra perspectiva Que quizás después Cuando estás en estado no canábico O sea Podés llegar a lo mismo Y decir Che Esto antes no lo tenía Y esto a mí me abrió Otra perspectiva Otro punto Y digo Está bueno también decir Che No necesito Del corro Para llegar a eso Claro Es como lo que vos decís Es como si Una vez que conoces Esa parte Que te brinda la planta Te genera como Esa conciencia La adobe Que después la podés Intercanar con Con tu realidad Digamos de todos los días Y verle las dos perspectivas O todas las que vos quieras Eso Es buenísimo Para mí Como te digo O sea Que te abra la mente Así A ver Obviamente no estamos Promoviendo que la gente Consuma marihuana No Te puede servir Como no te puede servir Para nada O sea De nuestra experiencia Y ponele ¿Cuál es ese límite En decir Suponete A mí me pasa Tipo Tengo que editar un video Y hay que concentrarse mucho Son videos largos Y digo Bueno Fumo dos secas Y yo sé que con eso Estoy bien Y cuando te pasas Un poquito O sea ¿Hasta dónde ¿Hasta dónde llegas? Porque Tipo Después Pone yo sé Que si fuma más Bajonazo Me vacío la aladina Bueno A mí me pasaba mucho eso Imagínate Que yo Me juntaba Con mis amigos Un asado No sé Nos matábamos comiendo Llega a mi casa Si había pizza Me colababa media pizza Entonces Volviendo a lo de la conciencia Es como que aparte Como te digo Viéndolo desde la salud Yo diabético Yo diabético No me podía Venir y clagarme media pizza No Tenía como que Siempre digo Como educar al bajón O sea Vos mismo hiciste Como el click De decir Che Esto no va más No no De decir Che Esto así En este uso No va más Y en un momento Dijiste Che Si esto realmente Me sirve Me suma Me ayuda En esto Lo tengo que usar ahí No tengo que fumarme 184 porros Para llegar a casa No, no, no Por eso No, no A ver A mí está buenísimo Cuando pasa eso Cuando te querés relajar Ver una película Hay muchas películas Para ver No sé En ese estado Justamente A ver Todo bien Te relajás Fumás Si querés de más No te va a pasar nada A veces ¿Qué pasa? Yo el otro día Te podés generar una ansiedad Si fumás de más No A mí lo que me pasó El otro día O sea Como una banda O sea Por demás Ya era totalmente asqueroso No Ya lo sabías Que era de más Ya Ya cuando Era Una hora y media Que había pasado Y ya está Y digo Ya está O sea Ya está bien Y me quedé dormido O sea Estaba acá Y me quedé dormido Bueno Pero como que Al mismo tiempo Ya están Están buenos Igual le faltaba Más coco Le faltaba más coco Para que se sientan Un poquito vaciles No Porque le falta Para que le dé el gusto Que ya saben Nada Lo que te decía De cuando fumás de más Mismo Vos Sabiendo que estabas Fumando de más Pensaste que estabas Que eras consciente Que estabas fumando de más A ver lo hiciste No Quizás eso con el alcohol No te pasa El alcohol tomás Y tomás No te das cuenta Sos un sin fin No te das cuenta Que en un momento Che Está pasando Ya me pasé Ya estoy de más Es un nivel de inconsciencia Ya que no Y por qué Esto ya metiendo Más en la teoría en sí Por qué la planta Nos produce algo Nosotros Por qué Por qué el alcohol Nos produce otra cosa Totalmente La relación que tenemos O sea Por qué nosotros Con la planta Tenemos eso Tipo Más allá de que a un loco Se le ocurrió fumarla Y dijo Che, qué bueno esto Pero por qué no Nos pega a nosotros Eso Bueno Nos pega Exactamente Pegue sería siempre estar loco No Porque Por ejemplo No hace falta O sea A ver Tenemos los diferentes Canabinoides Que interactúan Los canabinoides Es lo que contiene Digamos Son como Los componentes De la planta Tiene canabinoides Terpenos Flavonoides Un montón de cosas Justamente Lo que te Genera Ese estado Es uno Que es el THC Uno de los más conocidos Eso sería La locura Claro Es el psicoactivo Justamente El componente psicoactivo Pero claro Cómo es que actúa Todo eso en nosotros Y por qué Se descubrió Y hace no mucho En el 93 Hubo esas refrayeras Y aparte Es un sistema nuevo Es como que En el colegio Así como te enseña El sistema nervioso Sistema digestivo Deberían también enseñarle Que es el sistema Endocannabinoide Que eso se descubrió En el 1993 O sea Imagínate Hace 30 años apenas Y qué sería El sistema Bueno El sistema Endocannabinoide Es como El sistema Endocannabinoide Endocannabinoide De adentro Ya lo tenemos nosotros Es como un sistema De transmisión Que lo tenemos En todo el cuerpo En todos los tejidos En los órganos vitales Que justamente Los fitocannabinoides De la planta Es como que Machea con eso Claro Pero qué pasa También nosotros Generamos endocannabinoides Entonces El anandamida Dosagé Eso lo generamos Nosotros mismos Sin la planta Ahí es cuando Qué pasa Justamente El sistema Endocannabinoide Se encarga del equilibrio De la homeostasis Del cuerpo Como que Si estás flojo De algún lado Eso que sería eso Como Entiendo Claro Busca el equilibrio Entonces Como justamente La salud Nosotros internamente Podemos Machear con la planta Nosotros lo generamos Y macheamos También con la planta Porque lo tenemos Digo Machea Como si fuese en Tinder Pero bueno Es una cosa así Porque tenemos algo Que nos une Receptores y ligandos Que tenemos nosotros Tenemos algo Que nos une en sí A la planta Imaginate Cómo Los primeros registros De la planta Son como En China Hace 12.000 años Que te diga Una cosa así Cómo es que la planta También evolucionó Con nosotros Y a nivel mundial Por todo el mundo Se esparció Por todo el mundo Así como Nosotros O sea Literalmente Se esparció Como nosotros Tal cual ¿Por qué? Porque tenemos Una relación Es frasero O sea Como que hay cierta Similitud Tenemos una relación Con la planta Siempre Como te digo En estos registros De China De hace miles de años Ya se usaba Por ejemplo Para dolores estomacales Y siempre se usó Medicinalmente Siempre se usó Medicinalmente ¿Qué pasa? Nosotros Generacionalmente Como te digo En la época del prohibicionismo Que fue en los 70 Como que Nos enseñamos Justamente todo eso Claro Que está todo mal Y en realidad Ayuda a montar Y ponele ¿Qué le decís a esa gente? Ponele Cuando alguien Un chavo viene Y te dice Che ven nada Esto flaco No puede ser Que es así Que es un No No lo puedo juzgar Porque Como te digo Por ahí a esa persona No le funcionó Aparte También creo algo Que hoy en día Como está todo tirado Al consumismo Hoy por ahí vos Vos vas a comprar Una semilla Una genética Y tiene No sé 30% de THC Es un montón ¿Qué pasa? El CBD Y el THC Se modulan entre sí El CBD ¿Qué sería que se modulan? Interactúan Lo que te decía El efecto séquito Interactúan entre ellos Haciendo que El THC No te pegue tanto O sea Como mismo Hasta que se equilibre Entre ellos mismos El CBD Regula el THC Pero ¿Qué pasa? Cuando te des una cepa De 30% de THC El CBD No alcanza Para tanto Por eso A esa persona No la puedo juzgar Porque por ahí justo No le Pero en algún punto Como que siempre Estás tocado por O sea Como que te pasa de cerca Siempre Para mí siempre Siempre tenés Alguien conocido Que toma Alguien grande Que lo juzga Incluso que dice Che Esto está re mal Si Si es hasta que Le conoces los poderes Che Realmente Está consumiendo Aceite de CBD O Y es medio Un tema Es también Ver cómo se hace Si está bien hecho O sea Siempre en algún punto Hace bien Ahí vamos también Al desarrollo De la planta Si también fue el mejor Este Que no tenga Ningún patojo En el que se haya desarrollado bien Lo que son los tricomas O sea Lo que quizá Me pasa a mí De conocer Es que Nunca sabes La pureza De lo que estás consumiendo No En realidad Bueno Lo podés mandar A hacer una cromatografía Que eso justamente Te dice Tienes tanto por ciento De esto Hay un montón De cannabis Y eso En base a un estudio Que te haces vos Sabes Que es lo mejor Para vos Sabes Que estás tomando Que estás consumiendo Puntualmente Pero bueno Como te digo Eso también Todo mandado a estudiar Todo eso se puede Cada vez va avanzando más Lo que es esta Toda esta industria Porque Como te digo Así como se prohibió Y ahora está De a poquito Ahora Ahora hay un proyecto O sea Como Hay como Un ente Nuevo Regulatorio Porque está todo esto Del Reprocan Claro Bueno el Reprocan O sea yo me lo hice Lo hicimos hace que Dos semanas Si una semana Ayer me llamó el médico Ya Ah O sea tuve la charla Bueno le conté Y todo el tiempo El chabón me decía Como un uso Consciente O sea Que sea un uso consciente Que sea Y además hasta Me recomendaba Lo que era mejor Tipo Lo de Vapearlo Lo de no consumir Es que yo también Quiero quiero promover Mucho lo que es El consumo responsable Porque haber conocido Por ahí la planta Tan de joven Sin que Sin tener a nadie Que me instruya Era como que Aprendías Fumando nomás Viste Consumiendolo Eso del consumo responsable Es clave Claro Este como siempre O sea Me remito a vuestas Claro Me remito a La relación que tenés Con la planta Porque a mi me ha pasado Ahora te digo Ahora me llevo bien Por así decir Tengo un buen Una buena relación Con la planta Pero me ha pasado De poder estar fumando Todo el día Y no me da cuenta Pero hacía Tenía una vida Completamente normal A la vez Como tío Estaba tirado Sí Pero no les hagas El provecho Si se quiere O no O no te beneficiaba Como te tendría que beneficiar Viste Era como ya Consumirlo Por consumirlo Al final Y de nuevo Esto de Ahora hay organizaciones Ahora se está destrabando Todo eso Que me parece buenísimo Porque Se va a legalizar Sí Ya está Bueno Ya digamos Está legalizado Con la ley 27 350 Si porque Si yo me puedo hacer El reprocan No Por eso Aparte Nada Con todo esto De la pandemia Reflexión Porque hay muchas Enfermedades Mentales Que por ahí Claro O no teníamos Tande en vilo Sería esto De la ansiedad El encierro Claro Y de repente Te reflorece Todo eso Y bueno Acá tenés una alternativa Como para también Sobrellevarlo Como te digo Esa persona Que decíamos Que por ahí Tuve una mala experiencia Yo No me cerraría Tanto Lo probaría En otro ámbito Viste Otra cepa Por ahí Hay que ver Que fumó Cómo lo fumó O sea Hay muchos factores Porque era un momento De su vida En el que estaba muy mal Lo que te decía Antes de las plantas Que tienen mucho THC Si vos por ahí Sos una persona ansiosa Y no te conviene Por ahí Consumirte algo Alto en THC Claro Si ahí ya se está peor Claro Te va a agarrar O sea Todo con el debido control Y demás Va a ir bien Por eso Y aparte Eso también De saber Que vas a consumir También Y que venga De algún lado Que sabes Que es de confianza Hoy en día Yo que lo estudié Bueno en la regulación En la diplomatura Lo que son Las buenas prácticas De manufactura Las buenas prácticas De agricultura Vos sabés que Cuanto más te acerques A la excelencia Va a ser un mejor producto Y va a ser mejor A la salud Por eso Por eso Pasa eso que consumís vos Lo que yo siempre digo Imaginate si todas estas cosas Las logramos Entre comillas Estás en contra De la marihuana Imaginate todo Lo que se podría lograr Imaginate Por eso A veces es increíble Cómo es que está Socialmente Socialmente Estoy hablando del alcohol Socialmente Bien visto el alcohol Y cuántas muertes Cuántas muertes causa Por ahí Una sobredosis De cannabis Te vas a dormir Nada más Ahora Por eso También hay que ser consciente Que no vas a andar fumando Y te vas a manejar No No Obviamente Pero Si te querés fumar 17 porro Y jugar a la play Con los pibes Por eso Genial Hacés lo que quieras Pero nunca poner en riesgo La vea Lo demás No Por eso Hay gente Que nada Como decíamos antes Que el alcohol Te genera esa conciencia Que por ahí Si el cannabis Yo por ejemplo Ahora estoy como que Cada vez Queriendo aflojar más Con el alcohol Queriendo dejarlo Por completo También que es todo Un proceso Pero como que ya me cayó La idea De que no va más Si yo Así de a mí Te digo Yo prefiero tomarme Un mate Un vaso de agua Y fuérame un porro Nada más Que andar Escabeando Quedando todo roto Siendo el payaso Después O sea No necesariamente Tenés que quedar re loco Para disfrutar de un porro Y hasta le podés sacar Un provecho Si te quieres No Por eso Con pocas cantidades A veces Ya lográs un buen punto Un efecto positivo Claro Como decimos siempre Es siempre medicinal No es recreativo Como le dicen a veces Bueno Ahora que Tuvimos que cortar Porque las cámaras Se quedaron sin batería Mi hermano No se tenía que ir Pero acá seguimos Y cambiamos el mate De Nikito Porque era una Era una verde Estaba bueno Estaba bueno Le pusimos más coco Ahora quedó óptimo Pero le pusimos Una barbaridad O sea Mitad del mate Es coco O un poco más Digestivo Digestivo Horrible Y ni se le nota Encima Pero bueno No pasa nada Bueno Retomemos Lo que estábamos Que estábamos en el tema De la locura O sea De Eso de que mucha gente Al principio Dice Che no fumo Porque voy a quedar Así Voy a quedar re loco Mirá Eso me Me manda directamente A una conversación Que tuve con mi viejo Justo hablando Antes de los padres Las madres Mi viejo Perdón Pero con mi vieja Un besito Un besito Mami Con mi vieja De fumado No la prendas Juego No la prendas Y la pasamos re bien La pasamos Pero no Nos causa risa Yo eso creo que No lo podría tener jamás Mi vieja es anti droga Claro bueno Pero mi viejo Que Beso pa Mi viejo Que sabe Vos sabés que vamos a fumar No hombre No hombre Mi viejo tenía O tiene ese No Porque Él tiene como Eso No le gusta O no quiere Como quedar así Con esa locura Pero quizás eso No depende más De tipo Si me excedí En la cantidad O sea voy a quedar Si comas Unas más O es Es muy relativo Si Pero que pasa Por eso Bueno Y depende de lo que decíamos antes El tema de la genética Si es más CBD THC Por eso A ver Hablamos siempre Como que Esa gente que puede Está negada Por ahí te habla directamente Desde la ignorancia De no haberlo probado nunca O sea Era lo que hablábamos O sea El otro día Que era eso de Que yo Particularmente creo que Para opinar del cannabis Mínimamente Lo tenés que haber probado En alguna de sus formas Porque si no No podés saber Lo que es No O sea No podés tener Ese estado de conciencia No podés decirme Que es el cannabis Si no Si no lo probaste ¿Sabes qué me pasa con eso? Que decís vos Que tenés razón Pero O sea No te das cuenta En la primera Por ahí No Obvio que en la primera No te vas a dar cuenta En la primera Seguramente vas a quedar re loco Pero no me podés decir Que vos conoces algo O que algo me va a hacer mal Cuando no sabés Ni el efecto que hace en mí O sea Si yo lo uso En el caso tuyo Que tú usabas El tema de salud Y que también te ayudó En tu enfermedad Vos no me podés decir A mí Que lo que yo estoy haciendo Está mal ¿Entendés? Como che Es mi salud O sea A mí me hace bien No me vengas a decir que También me gustaría Justo eso que decís Che ahora es tan bueno Tan bueno Viste Te dije Había que ponerle más coco Eso te iba a decir ¿Qué? Lo que la gente Lo que no te pueden decir Que está mal Sí Porque ¿Qué pasa? Ibas a contar un ejemplo Sí, pará, pará Concha, mi hermana Se me fue, boludo Estaba Voy de nuevo Yo te conté Que vos no me podés decir A mí Que yo Que yo estuve mal Vos Ibas a decir Eso me lleva Eso me lleva A Fumar No daña la memoria No, no No Ahí va Pará Ahí va Sí, sí, sí Mira como No daña No daña ¿Viste? Ahí volvió Ahí volvió A mí me gustaría Como Eso Desestigmatizar Lo que decimos Lo que se dice Comúnmente El uso recreativo El uso adulto A ver Vos te juntás Con tus amigos ¿Qué sería desestigmatizar? Como Como que Justamente Hay gente Que Es como si viera El porro Justamente No tiene nada malo Es juntarse socialmente A fumar porro Hay gente como que lo ve mal Ah, te juntás A porrear Es un trabajadicto Claro Es un trabajadicto El uso recreativo A eso digo Que igual En cierto punto Al final siempre es medicinal No hay recreativo Adultos Está bien Lo linkeo directamente Con el uso responsable ¿No? Está bien Pero Por eso me gustaría Como Sacarle ese peso De que está mal Claro Porque siempre al final Te termina siendo bien ¿Entendés? En algún punto Después está cada uno Como procesarlo Como lo procesa Pero Como te digo Sí, obviamente todo En exceso Va a estar mal O sea, no O sea, eso seguro Si es un uso responsable Y para salud realmente O que mismo todo Es salud O sea, si a mí Yo tengo un momento de felicidad Pogándome un borro Con vos Ya está Eso es salud O sea, querramos o no Es salud Porque te hace bien Vos estás bien Estás más tranquilo O sea No es que te olvidás De los problemas De múltiples Solo que te estás concentrando En lo que a vos Te está pasando ahora Que es estar conmigo Eso también da Lo que me pasa a mí Muchas veces El mismo compartir Es como Lo del mate Lo que yo te decía De mi vieja Fue para mí Fue clave decirle eso Vos que el chico del mate Sí Yo te lo juro Le dije Para mí es como tomar un mate Como yo te dije Yo era más del café Claro No era Juntarme a tomar mate Pero tenés oportunidad De estar bien En un Claro Contexto Que Tranquilo Como que Es lo que quiero Tendría que ser así Para todos Tipo Che Están fumando un porno Imaginate que a mí me decían De chiquito No Fumás porro Y salís a robar No Lo que menos tengo ganas De salir a robar Me quiero quedar Me quiero quedar Me quiero quedar viendo una película Hay algo que a mí me encanta Que decimos siempre Que es eso de Nada que no está en tu cabeza O sea Vos no vas a fumar porro Y vas a ir a matar a 17 chabones Eso le decía a mi viejo Eso es una boludez O sea Nada que no está en tu cabeza O sea Todo lo que vos sos Se va a ver reflejado O sea Si vos sos un chabón tranquilo Te vas a quedar tranquilo O sea Vas a buscar tranquilidad No vas a ir a Hacer una locura realmente A ver Justamente Te puede pegar Como eufórico Que le activás Está bien Que por ahí no te reconoces Oh mirá Estoy como Más alegre Por ahí no te reconoces Que justamente se trata de eso Pero Si pero no No te va a llevar El extremo No Desconocerte digamos Claro O sea No te vas a desconocerte No No cambia nada De lo que vos Ya sos Claro Eso Para mí también Fue una tranquilidad Al decirle eso a mis viejos Y que lo entiendan así también Claro Como Eso Depende también la persona Que si No De quizás plantearlo Más desde el lado De la salud Pero también una salud Mental Que me parece importante A mí Va Me parece Pilar clave De la salud mental O sea Si eso a vos te hace bien Fantástico Y no me vengas A decir que lo mío Está mal Vos no sabés Por qué yo lo hago Que hago Y sacarle ese peso Como decís vos De ¿Qué es? Por eso A ver No es hacer apología No A mí La verdad que yo lo probé Y a mí me resultó A mí me Qué es eso Como decía antes Y me dijiste Che Esto Realmente Siempre fue Siempre las caídas de ficha En cuanto a este tema Fueron con temas salud Primero Así como con el mío En realidad Primeramente Mi primer contacto Que el aceite Fue con mi abuelo También tenía una enfermedad Por bajarle dolores Le daban aceite Que se le costaba conseguir Salía muy caro No conseías a nadie Que lo haga Y entonces Fue como eso también De digo Bueno voy a hacer aceite El día que lo hice Investigue con gente Que ya hacía Y todo Cuando lo hago Primero le dije Si esto se lo voy a dar A mis viejos Lo voy a probar yo Y agarré Me metí un chorrazo De aceite ¿Un montano? No es un montano Como todo La jeringa así Me mandé Fue No lo puedo escribir De otra manera Vos ahora te sentís bien Normal Digamos ¿Por qué me lo preguntas? No estás bien Ahora estás como normal En tu estado saludable Bueno Yo cuando me tomé Ese chorrazo De aceite Fue como Me sentía bien Pero Se podía percibir ¿Entendés? Como que un escalón más Y me daba cuenta Que estaba bien Era consciente De lo bien Sin ansiedad Es lo que hablamos Todo el tiempo De la conciencia Que te da Esto O sea Esto O es algo que vos ya tenés Y la planta Te lo potencia Para mí Viene como por ahí Pero fue muy sensorial Y después Bueno Ahí me tomé Como te digo Una jeringa entera Y ahí te Te abocaste de lleno Claro Porque acto siguiente Mi vieja Tenía problemas para dormir Después se despertaba A las 3 de la mañana Y no se dormía más Y no va que lo prueba La primera vez Y me dice Dormito a la noche Eso ya Ya está Fue para que Mi vieja Me diga eso Fue como No Y aparte Entender que El sufrimiento Del otro Que ibas a recaer Vos sufrís También con ello Con ella Y tipo Ayudarla Con esto Que encima No tiene preso Te representa un montón Todo Ayudarla con esto De haber sido Hermoso Eso fue lo que a vos Te llevó A estudiar A meterte más Todavía A ser la diplomatita En realidad O sea Cuando dijiste Che voy a hacer Una diplomatura En cannabis Porque no fue Me encanta fumar porro Voy a hacer una diplomatura Mi historia fue así Me levanté un día De la cama Y dije Hoy voy a plantar marihuana Así Fui a un grow shop Donde investigué Pero lo mínimo Fui así Así a cara de perro Bueno dame esta luz Esta carpita Que se yo Si el grow shop Estaba viendo esto Fíjese Carpita Carpita Luce Bueno todo Fuiste Compré Todos Casi desde la Vos ya viviendo Solo Yo ya Ahí ya vivía Solo Si Ahí ya vivía Fue como Te digo Al principio Autodidacta De no saber nada Nunca había Ni germinado nada Fue como Agarrar una semilla Que me quedó De algún cobollo Por ahí Bueno La germiné Y salió Tuve En una carpa De un metro sesenta Tuve Dos plantas Que ahora han medido Tres metros No Las tiras dobladas Así Salió bien No 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 salió mal Desastre Desastre La planta cuando empieza Como a florecer Duplica Y hasta triplica El tamaño Pero eso Lo aprendí después ¿No? Volvamos a lo otro A lo de Claro El por qué vos te metiste De lleno La regulación Nada Bueno como te digo Fue como Primero por querer Ahorrar Bancarme Mi propio Y saber que está fumando Claro También Ni a quién le compraba Ni cómo está hecho Bueno Fue como Esa conexión con la planta Fue como que Cada vez te enganchaba Más verla crecer O sea Yo siempre digo Te hipnotiza la planta Cuando empieza ya a florecer Es como que Podía estar media hora parado Mirando a la planta Seguramente re loco Pero era como que Pero era como que No poder creer Cómo se ponía Cómo florecía Todo Y como te digo O sea Al mismo tipo Pensar Y cómo es que Sin saber lo que era Sistema endocannabinoide Cómo es que esta plata Interactuaba conmigo Y todo eso me iba a enganchar Eso ahí fue cuando ¡Ting! Me iba enganchando cada vez más Y cada vez Por eso no fue como Que me di por vencido Mi primer cultivo Como hay gente Que le pasa Se frustra Porque tiene una semilla A mí Hasta que me salió Viene alguna planta Que yo dije Bueno Ahora más o menos Pasó un montón Y no entendía el por qué Y todo Bueno Investía Hasta que bueno Ahora más o menos Salen Pero Nada Como te digo Al principio Al principio costó Era Contracorriente ¿Y en qué momento Decidiste lo de la diplomatura? Que dijiste Che Me voy de lleno acá Porque ahí te metiste vos Pero en qué momento Dijiste ¿Para qué me sirve la diplomatura? ¿Qué es la diplomatura? Eso me interesa Bueno La diplomatura Justamente La verdad que Me abrió muchísimo La cabeza Aprendí de todo Eso también te moviliza Tanto de la planta Que a mí me llevó a aprender De un montón de cosas Como que te diga Desde química Física Cómo es que pasa Para hacer una extracción Del estado gaseoso Al estado líquido De psicología De cualquier cosa De cultivo De agronomía Es muy expansivo Es infinito Eso también me movilizó Tanto que cuando me metí ¿Qué fue lo que viste? No No, por eso Justamente todo Lo del sistema Endocannabinoide Los cannabinoides El tema del cultivo Con un... O sea Porque es de producción Y de regulación Digamos en cuanto a leyes Pero después todo La parte de química Bueno De agronomía Te ayudó a aprender Todo un mundo nuevo Que no tenías ni idea Y estaba Pero no de un mundo Era como que De una cosa Se abría Un abanico Un abanico Un abanico Porque como te digo De química Sí Pero de química Tenés un montón De esto De agronomía Era como cada tema Y era como muy expansivo Y después es como que te motiva Si te vas metiendo cada vez más Claro Y aparte siempre va saliendo algo nuevo En el 2020 creo que fue Bueno, Rafael Mechulán El que te dije que descubrió El THC en el CBD En el 2020 Seguía investigando Seguía descubriendo Sí, sí Descubriendo Es que Es lo que te dije antes O sea, imaginate Si todo esto se descubre Se descubrió en contra Imaginate todo lo que se podría lograr No, se pararon Estando a favor Y qué es esto de APID Bueno, APID Es lo de la ONG Para la que estoy trabajando Que Cómo te digo Tígate chivo, Rey Tígate chivo APID Que la pueden seguir acá abajo Todos siguiendo APID Nada Justamente te asesoramos Con lo que es La gestión del reprocampo Hoy en día está difícil Siendo que es un tema de salud Hoy te querés hacer reprocampo Y como te digo Después estás dos, tres meses Repito Siendo que es un tema de salud Debería salir un poquito más rápido Porque hay gente que lo necesita de verdad No, obvio ¿Y para qué me sirve el reprocampo? El registro nacional del cannabis Que lo que te permite Es poder vos cultivar Tu propio cannabis Podés transportarlo Trae, transportarlo genial Y te podés subir a un avión Y te vas de querer Si querés del Tierra del Fuego Jujuy Que no te pueden decir nada Y para mí es muy importante Tener el reprocampo ¿Por qué? Porque Por ejemplo Hace poco un caso Primero porque de salud Primero Primero que nada Por eso Pero Como te digo Hay tanta gente Que lo necesita de verdad Y que esté tardando Claro Lo llevo a mi caso Yo soy diabético hoy En dos, tres meses Por eso Siendo que tarden Pero bueno Sale igual Tarda pero sale Hoy en día Además de hacerte El test de alcoolemia También te hacen Test Bueno Como de narcóticos ¿No? Narcóticos Lo que venga O sea Sale lo que venga Claro Alcoolemia le había dado cero Y Un conocido Claro Como THC Positivo Le había dado ¿No? No tenía reprocan Le hicieron multa Carreo Este Todo Digamos Bueno Todo El chiche ¿Qué hubiese pasado No tenía reprocan ¿Qué hubiese pasado Si lo tenía entonces? Y no sé Ahí hay un vacío Claramente Un vacío legal Muy grande Porque Si yo tengo O sea El reprocan me abrigita a mí A poder consumir Es Legalmente Claro O sea A poder Consumirlo ya sea En la forma que sea Tipo Un borro Aceite O sea Me da la Me permite a mí Consumirlo tranquilo Vos tenés el acceso Claro El reprocan te brinda El acceso al cannabis Y me sale un test Y me da Y bueno Yo sí O sea Consumí Bueno El tema ahí Entramos Che que consumió Antes Que se Está loca ¿Qué pasa? Está loco Para manejar Pueden manejar No puede manejar ¿Cómo determina ¿Cómo determina ese aparatito Que si me dio positivo Si puedo o no puedo Yo me puedo tomar Unas gotas De cannabis Hoy Y en 30 días Me sigue dando positivo Entonces ¿Qué pasa? Si tengo el reprocan No puedo manejar ¿Viste? Son cosas como que Pero eso para mí También se va haciendo Se va haciendo al andar Pero bueno Hoy en día Es como son cosas ¿Viste? Grises Que todavía hay que Pero también O sea Lo que pienso yo Es tipo Bueno Ya estamos avanzando Sobre el tema Se tendría que avanzar Un montón más Obvio Pero bueno Tampoco Podés exigir Bueno Igual sí Sí porque es salud O sea Tiene que ser Es un derecho superlativo Por eso Tiene que ser Sí o sí Así O sea Algo Contundente y fuerte Y que esté todo Todo el presupuesto Lo que se necesite Para que eso funcione De la manera Que tendría que funcionar Por eso Justamente con la ONG Estamos ahora Haciendo todo lo que es El asesoramiento Con el Reprocan Más adelante Haremos capacitaciones Cursos Todo eso Pero bueno Todavía estamos Esperando leyes Que salgan Todo tipo De cosas Que se vienen En el mundo canámico De acá a futuro Pero cada vez Se va a ir despenalizando Descontracturando Todo el tema Mucho más Me pasa Y seguramente A vos también A la gente Que cada vez Se escucha más De gente Que consume Te iba a decir eso Cada vez está más cerca tuyo O sea Es como tapar el sol Con la mano O sea En algún momento Te va a tocar Siempre Digo eso siempre Como que En algún momento De tu vida Siempre te cruzas Con la planta Me pasó con un vecino Muy contra También Volviendo Me hacía quilombo Como que tenía plantas Y La planta larga Olor La planta tiene su olor Yo por ejemplo No lo siento Es como si tuviese COVID No lo siento para nada Tenés COVID No Bueno El hombre Había hecho un problema Porque tenía olor Bueno Yo le mostré Que tenía reprocan Pesado Pesado El vecinito Sí O sea No era para tanto Pero bueno No lo voy a juzgar Tampoco Si le molesta Bueno Pero se ponía Sí ¿Qué pasa? Al tiempo Cuando se entera Que yo tengo reprocan Y que se yo Que hacía Viene y me pide También aceite Para la hija Entonces se dio vuelta La tortilla Viste Como te digo Podés ser Re contra Y todo lo que quieras Que Vos al final Sabés que la planta Te puede ayudar O hacer un bien Te vas a terminar cruzando Porque te puede tocar a vos Viste Me encantó Me encantó eso Para cerrar Ahora vamos a hacer Unas preguntas Con Nikito Que son nada que ver Pero antes de arrancar Con las preguntas Tenés que elegir O sea Son a desarrollar las preguntas Las podés desarrollar un poco Tampoco nos vamos a meter tanto Pero tenés que elegir Tres canciones Que te gustaría escuchar Mientras sean estas preguntas Tres canciones Mientras las preguntas Tendrían que estar sonando Ahora cuando vos digas La canción O sea Ahora no se van a escuchar Mirá Uy que encima yo Cuando escucho música Solo Por lo general Escucho más música Sin letra No Tranqui Pero Tipo chill Claro Como que te digas Un babasonicos O A veces Ponemos un babasonicos Cultura profética Esos tres Babasonicos Un reggae De Lo que venga Y bueno Baboni no puede faltar Son cuatro No Pará Cultura profética Babasonicos Y Badoni Esos tres Ahí estamos Estás escuchando Uy Temón Temón Este No me podés poner Este tema Bueno A ver ¿Cuál? ¿Cómo y dónde? Es el mejor Bajón para vos Ahora Quiero que te suelte más Ya está Ya sacate Lo de Lo de Profesional Ahora El Nikito El Nikito Monzó Y Damafa Una buena hamburguesa La Americana de Damafa La Americana de Damafa Me gustó mucho Ese es un gran bajón Es un gran bajón Y el ¿Cómo y dónde? ¿Cómo? O sea ¿En dónde? ¿En qué lugar? ¿En tu casa? Ah O sea Vos podés elegir A pensé que tenía que hacer Restaurante No ¿Te podés ir donde vos quieras? ¿Dónde? Donde vos quieras Día, noche Ah Me encantaría Noche Uff Atardecer Uff Atardecer Uff En los Para vos, Petty En los alerces Uff Lindo Ahí fue el mejor Atardecer El más lindo de mi vida El épico Comiéndome una dama Ahí Estás totalmente loco O sea Te juntaste con los pibes Estás totalmente loco Loco Sí, sí, sí Loco Loquísimo Loquísimo Ok Llegás a tu casa Sí Cumpleaños del primito Que te olvidaste No La careteás O lo aclarás hoy Tipo Che No No me juzguen Es lo que soy No me juzguen Estoy muy loco No se caretea la locura No, a ver Como que trato De dar lo mejor Tipo otra Pero vos internamente Pero voy a estar Descontracturado Voy a estar un poquito Desinhibido Sí, desinhibido ¿Qué es lo que más te gusta O más disfrutás Hacer Se me mezclaron dos palabras En estado canábico Porque no tiene que ser loco O sea, no necesariamente Del estado canábico Significa estar loco Mirá Últimamente Leer Porque a veces Estoy por ahí con un párrafo No sé si era por justo El libro que estaba leyendo Pero por ahí estoy Tres, cuatro veces Lo releo Cuando fumo Y es como Yo también Pero porque no entiendo No, no Es como que Si le diera vueltas A ese párrafo Porque me gustó Lo que dice Le empezás a encontrar Otra vuelta Varias versiones Digamos Lindo Y es como que Guau Pero si no también Me gusta No, o sea Compartir así Me gusta compartirlo Para mí También que Individualmente Lo consumo Pero Como Bancast también El hecho de Che Nos juntamos A tomar Los matitos Nunca falta Una juntada con amigos Para mí es como Nada Es como Es lo que te une Siempre le dije El cannabis te une Como el mate El cannabis No está al cual Bueno Nosotros Son plantas Nos unieron las dos cosas El mate Y el cannabis Mejor momento del día Para fumar O sea En un día normal De tu vida Que trabaje No trabajo No trabajo Si es un domingo Si es un domingo Para mí Por lo que más disfruto Es como que te diga Once de la mañana Tempranito Sí, sí Porque Pero es muy distinto No sé Tengo un amigo Que dice Que es muy distinto Ahora le dicen amigo Es muy distinto El de la mañana Que uno a la tarde O sea Como que Bueno O sea Te da otra mente Esos son mis puntos Viste Así como te dije Atardecer Para mí es Sí Un siete Ocho de la tarde Claro O después del desayuno No sé Me vine el domingo Limpiando la casa Limpiando la casa Escuchando babasónicos Que suena ahora Que suena ahora Y Como te digo Limpiando la casa O haciendo algo No sé Así te lo imaginás No sé por qué Me vine limpiando la casa Porque limpia ayer Espera Te ayuda a limpiar ¿Cómo ayuda a limpiar? Sí, sí Se te pasa así Te ayuda un montón Vos sabés que me pasa ¿Se te pasan diez minutos así? No, pero a veces digo Uy no No tengo ganas No tengo ganas de limpiar Digo Y lo tenés que hacer Claro Y por ahí Y luego En diez minutos al final Y la viste Y va, viste Diez minutos Tres horas A veces te pasa Que te colgás Mejor lugar Donde fumaste O sea Que haya sucedido Estábamos con Ay no Pará No la vas a aprender A fumar menos No Si querés te cuento yo primero Te cuento yo una No sé cómo Un amigo Fuimos de viaje A Mendoza Con un amigo Sí Y mi madre Muy complicado Muy complicado Decir esto acá Porque seguramente Esto mi madre Lo está viendo Y mi amigo No sé cómo Vivi Los pibes son rezanos Los pibes son rezanos No Toma mate conmigo Siempre No sé cómo Estábamos en Mendoza Estoy hablando Montaña Tipo En el límite entre Chile Y Argentina Y Argentina Que pasás por el túnel Hermoso Divino Hermoso Frío No frío no Hacía calor Porque me acuerdo Llegué el buzo Me metí en el orto Y mi amigo No sé cómo Saca Un charuto Vamos a aprender Vamos a aprender este Y yo tipo Amigo ¿Cómo? ¿Va para eso? ¿Te parece? Sí Rey Vamos a fumar acá Vamos a fumar acá Vamos a quemar todas las neuronas Y yo le digo Bueno dale Vamos a fumar Fue hermoso O sea La realidad Estar compartiendo con un amigo Estábamos tomando mate Estábamos haciendo fotos Para el chico del mate Mirá Y creo que es hasta la foto Que tengo de perfil Y estábamos Estaban Estaban de acá Estaban de acá Así estábamos Y la verdad que estuvo genial Y fue O sea Fue para mí En el mejor lugar Para mí La naturaleza Te conecta mucho Con esto Lo disfrutás mucho más Para mí O sea Está bien Que como Prender uno acá Te vas a cagar de risa La vamos a pasar bien Pero Espera Te conecta Sí Sí Para mí Prendelo puedo a mi hermano Por favor Estábamos En El lago Pueblo Y hay un bosque No me sale ahora El pilquiquitrón Algo así No sabemos Cómo llegó hasta ahí No sabemos Ni quién Ni cómo Apareció Creo que salió De arriba Sí Salió del pasto Creció ahí Había una planta ahí Y maduró enseguida Cuestión Estábamos Bueno Estábamos ahí Vista lago Esto era más centrado en el bosque Que después terminaba Y ahí arrancaron Ya desde el bosque era guau Fue como Ya estaban fumando ahí Arrancamos ahí Ponele Y era como Ya desde el bosque Lo disfrutás Era como Mira dónde estamos O sea Cómo se sentía Cómo se vivía Era como estar en un bosque milenario Y se sentía bien Con el laguito Y después salir y ver Esos paisajes Que te ilumbran Es como si fuera La experiencia sensorial Aumentada Y te levanta un poquito Los sentidos O sea Te pone Impersensible Sí, eso seguro Hacer el amor Loco Si se quiere ¿Va? Siempre ¿Sí? O sea ¿Siempre loco o no? No siempre No, pero es como que Está bueno Está bueno Se disfruta Se disfruta Qué cosa Qué cosa Qué cositas Vuelvo a lo mismo Como esa vez Que estábamos Los dos No No, eso ponelo No, no Es negro Ahí para un pipo Ah, no tengo más la cámara Pero Sí, es como Aparte Te lleva a ese A ese grado de conexión Que está bueno Esos planes Ahora que volvimos Que volvimos a cargar las cámaras Bueno La producción no dio para tanto Vamos con las últimas dos preguntas Nikito de mí Me encantaría que desarrolles O sea Con mucha calma De que nadie te va a juzgar Si tenés que elegir un famoso Para compartir Un porro ¿Con quién sería Y por qué yo? No ¿Con quién sería Y por qué Dónde todo? O sea Tu situación ideal De famoso Tiene que ser Sí o sí famoso Vamos por partes País Tiene ¿En dónde? Ah Vamos eligiendo No, mirá La tenés muy bien Muy simple Sí, sí Me tira mucho Messi Me tira mucho ¿Alguien es un porro con Messi? Sí Y me hace y leo fuma ¿Fumará? ¿Fumará Messi? ¿En dónde? Donde él quiera Donde quiera No, pero En el cap no En la despedida Podés elegir Díaz Sí Messi me tira Porque como te digo O sea Pero no se me hace Que sea personaje Messi No, pero Me intrigaría No, pero me intrigaría Como O habría que verlo Que me cuente Que me cuente Digamos Bueno, no sé El trasfondo del mundial Pero El lado B De ser futbolista Es verdad Que el gol Le manda mensajes a ti Y lo trataba Antes del partido Es verdad eso Pero Algo así como Como El lado B Que me cuente El lado B Igual a mí me encantó La serie de la Copa América O sea Vos lo decís Tipo algo así Un poquito más Un poquito más bizarro Que me cuente Que se tira el barro Que se tira el barro ¿Cuánto facturas, Leo? No, no ¿No? No, no Algo más como O sea Es el último Porro de tu vida O sea Que no lo va a ver nunca Ni Antonella Ni nada No lo vas a ver nadie O sea Vos te No Sucede eso Y te morís O sea Sucede No, bueno Con Leo Podría ser Con Messi Sería Lo tengo como Como una meta de vida Incluso Te encantaría tenerlo con Messi Sí, sí O sea Lo tengo como No Podés decir Voy a fumar con Messi Voy a fumar con Messi A mí me encantaría Uno de re flashero Tipo No sé Michael Jackson Tipo bien flashero ¿Michael Jackson? Sí O Freddie Mercury Onda Bien Tipo preguntarle al chabón Y que Che Flasher ¿Cómo hiciste para hacer esta canción? ¿Cómo hiciste para hacer esto? ¿Qué fue lo que te llevó A vos Hacer esto? O sea Tratar de entenderlo Al chabón Después me muero Sí Eso es pensar Pero digo Llevarte esa magia Que tiene Esos chabón O Jordan Si estoy pensando Alguna A mí se me hace Alguna Sí Pero Sería poner Freddie Mercury Michael Jackson O Jordan Uno de esos tres Previa a una cena Tipo Comería pastas Después Ah mirá Comería pastas No, no Claro O sea Y el dónde Tiene que ser En el Empire State Ah bueno Ok De noche Obviamente O sea Primero fumamos en la terraza Primero jugamos en la terraza Después comemos Y después me muero Muy tranquilos O con los tres juntos Seríamos Qué famoso Así que Que no sea O sea Ya dijiste Messi Podría ser Messi Sí Pero es como que me agarraste así en el aire Y me salió Messi Primero Es como una meta que tengo que De conocer a Messi De conocerlo pero Como te digo Todo apagado Con Leo Así Mirá si Messi fuma Mirá si fuma Messi Ojo Voy con La última pregunta Y cerramos con esta A ver ¿Tenés La posibilidad De fumar Un porro Con alguien Pero es O sea De nuevo El último De tu vientre Podés elegir de nuevo No necesariamente Tiene que ser famoso O con quien te hubiese gustado Fumar un porro Alguien Puede ser que Ya no esté Puede ser Cualquier persona Gigante Si no no Es que lo tengo Sería muy Y el por qué Me interesaría Sería muy interesante Para mí Encima que Lo pensé Antes de verte Incluso la remera Mi abuelo Antes de partir Como que Siempre me contaba Historias Anécdotas Como de Justamente De historia Me hablaba Como que tenía De los mazones De No sé Me agarraba un billete de dólar Que lo tengo en la billetera Todavía Me mostraba todos Los símbolos Como Encriptados Que tenía un billete Del dólar Como que Tengo ese lado También medio Y te gustaría O sea Te gustaría Fomarte un porro Cuando vuelo Básicamente Te gustaría Fomarte un porro Cuando vuelo Claro Y hoy le das Otra rosca Claro Y sentarme Si me sentase Con él Hablar Como de esto Con esta perspectiva Que hoy tengo ahora Sería una charla ¿Y vos crees Que podrías Tenerla? No Si me das La posibilidad De fumarme O sea Como te digo Tenés que revivirlo De la muerte Y todo Pero Sí, sí, sí O sea Se levanta hoy Y sería una charla Por eso Te gustaría Sí, aparte Porque hasta Tendría hasta Por ahí Cosas que me encantaría Decirle Porque ahora me siento No sé No creo atribuírselo Al cannabis Pero como que También te abre la cabeza Y hoy en día Como más consciente Mismo de mis emociones O de esas cosas Y más abierto Y como que le diría cosas Hoy que Que no le dijiste Y te fumarías tremendo Por raza No, o sea Como que daría el viejo Bueno Rey Ahora para Y vos No, yo ya te dije Con Michael Jackson No, no Ahora Con alguien que pudiese Hacer El último también El último Con mi hermano me fumaría Fumaría un buen borrazo Con mi hermano Sí, sí, sí Y después ya fue Pero, ¿dónde? Playa No, playa no Barco Caribe Aguas blancas O sea, transparentes Ah, hermoso Sí, barco Hermoso Lleno de música Me encanta Fiesta Sí, eso también Y diciéndole bro Gracias, brother Sí, eso está bueno Y ahí me iría Me iría muy feliz Sí, eso estaría bueno Bueno Vamos ahora a cerrar Yo te dije que traigas algo Acá la producción En un esfuerzo enorme Va a poner un estante Ok Acá Acá O sea, acá va Acá Dejar acá Que sea significativo Para él Él va a decir el porqué Y va a quedar acá Y se va a ver A lo largo de todas las entreverdes Que hagamos Que si el proyecto Va adelante Ojalá que sean muchas Seguro Van a quedar todas acá Expuestas Ok Se me hacen como un montón Ojalá que sean un montón Pero bueno Arranco Pero para antes Ah Cierro yo O sea Cerramos con lo tuyo O sea, vos cerrás Yo te doy el regalo Exactamente Y va Ah, bueno Que matecito La producción En un esfuerzo enorme Cannabis Qué bueno que está Boludo Claro, muestralo ahí a la cámara Cannabis Ah, no, no Mirá, mirá, mirá Mirá Entreverdes 1 Guarda que todavía No lo pagamos Muy bueno Me encantó Me encantó de verdad Entreverdes 1 Me encantó con el cannabis Queda para la historia No, aparte Tenés que ver el mate Que tengo yo Si te lo muestro Te agarra un ataque O sea, te viene bien No, pero perfecto Aparte, mirá lo que está Tremendo, boludo Bueno Ahora arranca Arrancás vos Bueno, yo te traje Me dijiste que era Algo Que tenía historia Te traje un par de cositas Te traje igual Uh, me encanta Esto es una pipa Yo no soy mucho de las pipas A mí me gusta armar Me gusta armar Todo Porque para mí Es contra la ansiedad Desde que lo armás Pero esto Es una pipa Que vos la podés enfriar Mirá, brila Todo Yo aclaro algo No soy muy bueno Recibiendo regalos Porque mi cara no cambia O sea, no me Me podés regalar un Ferrari Que no Entendés Esto tiene como un líquido Que vos lo mandás al freezer Lo podés como congelar Ah, vas al freezer Claro Después Voy a tener que Testearlo Sí, bueno O lo podemos testear juntos ¿Con qué? No sé ¿Con qué? No sé No, yerba 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 Con un poquito de acá De baldo Este ¿Tenés esto? Bueno La típica pipa Le mandás de ahí Esto es regalo No queda acá O queda acá No, no Eso Te lo doy a vos Vos haces lo que vos quieras Porque si no la puedo usar Eh, digo Si no puedo ver cómo funciona No, no Bueno Hay que probarlo Gracias Gracias Por esto Después te traje Un bastoncito de chocolate Ok Me encantó Acá la Un comestible La producción va Vamos a operar en esto Vamos a adentrarnos un poco más Esto puede quedar acá también Vamos a ver si queda No queda Por ahí queda Por ahí queda Y te traje algo que para mí Cuando vos me dijiste Che, tenés que traer algo No sé qué Fue lo primero que pensé Al toque Sí No sé por qué se me vino a la mente Lo primero Aparte yo te llamé ayer a la noche Claro, a la noche Fue lo primero que pensé Incluso cuando lo pensé Que me dijiste Se me puso la piel de gallina Fue como Sí, sí Es eso Es eso Yo No sé hace cuánto fumo Diez años Ponéle si querés Nunca tuve otro No Este es el único Te lo juro El único que me compré en mi vida Hasta el día de hoy Nunca Tuve otro Pikachu Este es el primero Y el único que me compré Nunca dejaba ni usar a nadie Este Mi Pikachu Y yo te lo regalo a vos No, rey Tiene un kilo Tiene Tiene un kilo Un kilo Eso ya por encima No sé cuánto Pero nunca me compré Ningún Pikachu Que lindo Sabes que Tiene Por ahí tiene algo También de rey Bueno No sé de qué Pero algo quizás tiene Sabes que Muchas gracias Nunca La realidad es que A ver Que quiero decir Esto queda acá Ese queda ahí Esto queda ahí Por eso Si querés con la pipita Tenés el kit de armado Tengo el kit No, no Me encantó Me encantó Y voy a decir algo Yo nunca O sea Hace un montón que digo Che me voy a comprar uno Mira Mira No sé para qué Pero digo Me voy a comprar uno No sé Me voy a comprar uno Pasó Como te digo No es como Te digo Es el único que me compré Y te digo Me acompañó Por eso Es como que lo llevo Más allá de un Pikachu Me acompañó Un montón No me atentos Vas a hacer llorar No, sí Yo te lo estoy dando Que te digo Para mí es un montón Nunca me compré otro Pikachu Fue el que siempre tuve Y como te digo Y ahora Y ahora me voy a tener que comprar otro Este Pero bueno Es como que Acá terminó un ciclo Y empezó otro No Este Y Y Aplaudían Nada Para mí tiene Como te digo Mucho valor sentimental De verdad Porque Te digo Para mí Cuando me armaba un polvo Era mucho más que eso Y picar Desde el momento Como te digo Desde picar Lo de todo Ya era Era medicinal Para mí Entonces yo te lo quedó Porque de verdad Te digo Fue el único que me compré La única El único Pikachu Que tuve toda mi vida Hace 10 años Si querés Gracias Ahora sí Te lo regalo Bueno Me despido con esto Obviamente no quiero decir Nada más Ya Lo que di Bonito Hermoso Ojalá que les haya gustado Tanto como a nosotros Y me quedo con lo último Que dijiste Que se cierra un ciclo Y se abre otro En este caso Abrimos entre verdes En este caso Niquito Está abriendo otro ciclo Que él ya sabe Por qué lo dijo Y bueno Nos vamos con eso Gracias Un gustazo La verdad que La entrevista divina La pasé muy bien Muy bien Bueno Ojalá que sigan Muchas más Vamos Bien ¿No? Fue bueno Bien rey Sin memoria esa Boludo En ningún momento Bueno pero lo dije al celu No si si Pero Bueno Muchachos Como bueno Bien no El cierre Gracias por esto Esto indefectiblemente Es lo que veníamos hablando Que sería Un dedazo El verdadero El verdadero El de Tutankamón El verdadero Y acá Tendría que estar En el último De los Abajo de todo Vamos a ver Un poquito Puede que haya ¿De qué? El famoso hash No sé cuánto Tendrá Igual Pobrecito Ya está Medio volteado Podemos decir Que hicimos el video Bajo la sustancia Y un ayudín Un ayudín Tiene Tiene Un poquito Lo que sería claro No sé si Se verá Ahí Creo que Algo se ve Y esto sería La parte más Lo que junta Lo grueso Digamos No lo fino Ah no Ah claro Bueno esto es Como un tamiz Que justamente Lo que filtra Ahí también te quedó Y arriba Bueno te queda El material Justamente Sería lo rico Y eso es potente Eso es un poquito Más potente Pero bueno Esto la verdad Que para mí Te digo Te estoy dando Una extensión De mí Fuerte Listo Ya estamos